Ok, esta es la última cosa que te voy a decir. Estar con ti es como estar con una roca opinión. Estás una roca como un ser humano. Estás una substancia roca. Y no una de esas bonitas, brindas. Fíjate en esa mirada. Esa mirada yo la inventé. De hecho, nunca me la quito. Es la mirada de, no estoy aquí, ni quiero estar. La cosa es que Marcia pasa seis meses con este brother. Y te juro por mi tortuguita Joaquín, ella está pensando en las tres únicas cosas que le importan. El jazz, en particular Chet Baker, que... A ver, sí, lo estoy viendo y es guapo y todo, pero si yo te dijera que a mí me gusta Katy Perry, sabrías que no te estoy hablando de su música. Claro, porque este toca jazz lo podemos objetif... En fin, lo que le interesaba a Marcia. Segundo, las películas de guerra de Quilo Pontecor. Decían que era un escape del tipo de gente que veía demasiado en la universidad más cara del país. Pero creo que más bien era un escape de su evidente falta de amigos. Y tres, la cosa con la que no paraba de joder. Un mapa de Nueva York con la calle Dalman Lane. Una calle que, según ella, no aparece en ningún otro plano de la ciudad. No importa cuánto busques. No sé por qué decidió buscar Dalman Lane justo después de cortar con Bogart. Pero, más importante, no sé por qué me invitó. Mi teoría. La gringa necesitaba un testigo para asegurarse que no estaba loca. Y, como mi inglés no es muy bueno. ¿A quién se lo iba a contar yo? Y yo, yo soy un hombre de gustos simples que disfruta de días soleados y de la posibilidad de sexo. No importa lo remota que sea. Así que nos pusimos en marcha. Sherlock y Watson. Marco Antonio y Cleopatra. Bush y Dick. Rumbo a la aventura. Claro, ella pensaba que yo era un inútil y yo estaba seguro que lo suyo era un post-break-up jodido. Pero, no sé, algo pasó camino al sur. Entre toda la movida me vino la sensación de que todo esto ya había ocurrido y que, al volver al sur, también volvíamos al pasado. También había fumado mucho esa mañana, que podría ser otra explicación. En algún momento, creyó tanto en su obsesión que me la contagió. Y terminamos así, sudando y hambrientos, la gringa y yo, buscando algo que simplemente no existía. En el último momento, cuando encuentro un lado, se nos reunimos. Y en el último momento, y nos reunimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni tú bordas pañuelos, ni yo rompo contratos. Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Antes de que me quieras, como se quiere a un gato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!